¿Qué pasa con el gobernador? ¿Qué pasa con el gobernador? Esperemos que este gobierno que está entrando sea más, que haya más igualdad para todos como lo ha prometido el señor gobernador. No, pues confiamos en Carlos Joaquín, que esperamos ese cambio que Chetumal y todo Quintana Roo está esperando y sabemos que él lo va a hacer. Ojalá trabaje como él lo prometió, porque ya ve cuántos gobernadores ya salieron y no. Ojalá que lo que él dijo lo cumpla, porque mucha gente necesita ese apoyo, y sobre todo con las calles, que bueno, que si uno lo ve y anda, y hay muchas calles muy dañadas y todo. Entonces ojalá las haga para la ciudad, más bien para que quede bien la ciudad. La ciudad y el estado. Sí, el estado, más bien que apoya más a Chetumal, porque todos los gobernadores, todo se los lleva para el norte y para el sur, pues los está dejando muy abandonados.